gracias por haber adquirido estas declaraciones proféticas estás a punto de embarcarte en una transformación sobrenatural estos 30 días serán de cambio y de manifestación donde tú vas a poder ver el rompimiento de toda maldición de pobreza en tu vida en tu casa y en tu familia quiero que en este momento pongas tu mano derecha sobre tu cabeza y levanta tu mano izquierda profetiza sobre tu vida arrepiéntete de tus errores de tu mala administración pide perdón al señor por tu infidelidad en los diezmos y por no dar de la manera en la que dios desea que tú des para su obra comienza a profetizar sobre tu vida en esta hora profetiza palabras palabras de bendición sobre tu vida y arrepiéntete de todas las veces que le has fallado al señor financieramente con sus diezmos con sus ofrendas con sus pactos sus primicias gloria al señor el espíritu santo rey de gloria espíritu de dios o señor aleluya gracias señor bendito dios bendito dios vamos con te ponte en la atmósfera en estos 30 días podrán declarar palabras que van a cambiar tus finanzas declara estas palabras todos los días por 30 días y después lo vas a hacer mínimo tres o cuatro veces por semana porque al diablo le gusta mucho atacar las finanzas de los cristianos así que levántate en batalla con estas liberaciones todos los días en el nombre de jesús padre santo que sea el poder del espíritu santo de dios en nuestra boca estableciendo señor y rompiendo con todo lo que estorba para que nosotros podamos ver tu prosperidad de nuestras vidas o en el nombre de jesús de nazaret en el nombre de jesús destruimos todos los altares de pobreza que se hayan hecho en nuestra contra en el nombre de jesús vamos declara eso declara en esta hora yo destruyo todo altar de pobreza que se haya levantado en contra mí de mi familia en el nombre de jesús todo altar que se haya levantado en el lugar de mi nacimiento en mi país en mi región o donde sea en contra de mi prosperidad sea quemado y vuelto cenizas ahora en el nombre de jesús todos sacerdotes satánico brujo santero o hechicero que esté ministrando en contra de mi prosperidad en cualquier altar sea derribado y destruido por fuego ahora en el nombre poderoso de jesús toda fuerza o poder demoníaco que se esté moviendo en la atmósfera causa de algún altar encendido en contra de mi prosperidad sea desmantelado y desarmado ahora en el nombre de jesús que todo altar se ha quemado y vuelto cenizas en el nombre de jesús hoy me levanto y decreto y declaro prosperidad sobre mi vida sobre mi casa mi ministerio mi negocio en el nombre de jesús de nazaret toda fortaleza herida en mi mente y en mi espíritu que esté trayendo pobreza a mi vida es desarraigada y quemada por el fuego del espíritu santo en el nombre de jesús aleluya todo pacto hecho en contra de mi vida y de mi prosperidad que le esté dando poder a maldiciones de pobreza sea roto ahora en el nombre de jesús y quebrantado para siempre la sangre de jesucristo quebrantó la maldición y nunca más podrá existir sobre mi vida estoy cubierta por la sangre del pacto eterno la sangre de jesucristo o gloria al señor aleluya todo espíritu de maldición de pobreza que esté operando en mi casa en el lugar de vivo en mi lugar de trabajo queda desarraigado queda derribado queda destruido e inoperante ahora en el nombre de jesús de nazaret yo decreto y declaro que mi padre jehová yahweh el dios altísimo el más alto y poderoso dios aleluya crea oportunidades de avance y múltiples corrientes de ingresos para mí en el día de hoy en el nombre de jesús de nazaret aleluya yo acto y reprendo y encarcelo y destruyo toda palabra negativa que haya sido proferida en contra de mi prosperidad en el nombre de jesús dios cambió la maldición en bendición tal como dice en su palabra en deuteronomio 23 5 él transformó la maldición en bendición hoy toda maldición queda deshecha y es convertida en bendición en el nombre de jesús de nazaret yo ordeno que todo espíritu todo espíritu aleluya todo espíritu de tacañería suelta mi vida en el nombre de jesús de nazaret todo espíritu de mezquindad salga ahora en el nombre de jesús yo decreto y declaro que soy un dador alegre que soy generosa en el nombre de jesús de nazaret estoy dispuesta para dar a otros y para compartir lo que dios quiere que comparta con los necesitados en el nombre de jesús de nazaret yo a mí reprendo todo espíritu de desobediencia en el nombre de jesús yo decreto y declaro que soy obediente a la voz de dios cuando él me habla para dar para sembrar para el reino para sembrar en ministerios a los cuales dios está usando para bendecir mi vida en el nombre de jesús cristo de nazaret yo decreto y declaro que soy una buena administradora que sigo las instrucciones de dios en cuanto al manejo de mis finanzas en cuanto al manejo de las finanzas que son de dios o padre en el nombre de jesús yo me rehúso a ser una derrochadora de dinero aleluya yo me desreúso en esta hora a malgastar el dinero en el nombre de jesús de nazaret todo dinero que tú pongas en mi mano se lo voy a administrar de la manera en la que toda maquinación y toda arma diseñada en contra de mi prosperidad no prospera y queda destruida ahora en el nombre de jesús de nazaret sea destruida por fuego toda arma forjada en contra de mi prosperidad toda arma y toda saeta enviada en contra de mi vida para retroceder y para y para perder en el nombre de jesús de nazaret pierde autoridad en el nombre de cristo es derribada es consumida ahora en el nombre de jesús de nazaret o gloria al señor toda saeta del infierno es reenviada al campamento del enemigo en el nombre de jesús envuelta en fuego para destrucción de los enemigos en esta hora en el nombre de jesús su asignación quedan destruidas sus asignaciones quedan destruidas en el nombre de jesús de nazaret de nazaret toda maldición generacional de pobreza y toda persona asignada para atraer pobreza a mi vida sea desarraigada de mi vida en esta hora y sea removida de mi vida en esta hora sea removida de mi esfera de influencias en el nombre de jesús de nazaret todo poder del infierno que esté posándose sobre mi prosperidad ahora sean consumidos esos demonios y sea roto su poder desmantelada su asignación ahora en el nombre de jesús de nazaret yo declaro que los caminos están limpios y las vías de prosperidad están despejadas para que el dinero fluya en mi vida libremente y abundantemente en el nombre de jesús de nazaret todo mecanismo y todo espíritu de control diseñado en contra de mi destino profético financiero y matrimonial sea consumido por fuego ahora en el nombre de jesús de nazaret o gloria al señor rompo todo caldero todo caldero en el cual las brujas estén aleluya trabajando para estancar mi prosperidad en el nombre de jesús yo rompo todo caldero queda su asignación desmantelada en esta hora esos demonios quedan atados e inoperantes en el nombre de jesús de nazaret o te hablo a ti tu espíritu de pobreza y escasez recibe fuego de dios ahora y se ha consumido para siempre en el nombre de jesús de nazaret o yo quebranto toda maldición generacional de pobreza toda maldición generacional de pobreza sea quebrantada en esta hora y le ordeno aleluya que suelten mis generaciones futuras en el nombre de jesús ninguno de mis hijos experimentará pobreza ninguno de mis hijos ni de mis nietos ni de mis generaciones experimentarán pobreza en el nombre de jesús de nazaret yo los cubro con el espíritu de dios el cual trae riquezas y prosperidad a sus hijos según dice el libro de proverbios bienes y riquezas hay en la casa del justo o hasta la cuarta quinta sexta séptima octava novena décima y quinta y todas las generaciones futuras en el nombre de jesús hasta la hasta la 14 generaciones en el nombre de jesús de nazaret o todo estigma negativo en esta hora todo estigma de pobreza sea desarraigado de mi vida se ha roto ahora en el nombre de jesús de nazaret le ordeno que suelten mi vida en esta hora en el nombre de jesús de nazaret suelten mi familia en el nombre de jesús desde ahora seré conocida por mi sabiduría por mi abundancia de riquezas tal y como lo fue salomón en el nombre de jesús de nazaret yo reprendo todo dardo del infierno en contra de mi mente o mi mente se convierte en una mente de reino en el nombre de jesús de nazaret solamente riquezas y gloria o hay en el reino mi mente se convierte en una mente de reino mi mente se convierte en una mente de avance de progreso soy una empresa y exitosa o dios me da ideas multimillonarias en el nombre de jesús de nazaret o gloria al señor todo espíritu de pobreza es quebrantado en esta hora en el nombre de jesús oh aleluya toda costumbre a la humillación de la pobreza sea rota de mi vida en el nombre de jesús todo espíritu de costumbre de mantenerme acostumbrada a la misma vida a la misma pobreza a que siempre falten falte algo en mi casa queda rota en esta hora en el nombre de jesús nunca más hará falta nada jehová es mi pastor y nada me faltará nada me faltará en el nombre de jesús que esas fortalezas mentales en esta hora sean destruidas de mi vida removidas de mi cabeza toda programación de pobreza en mi cerebro en mi subconsciente sea removida ahora en el nombre de jesús yo me revelo en contra de todo espíritu de costumbre a la pobreza en el nombre de jesús te resisto y te ordeno huir de mi vida ahora en el nombre de jesús de nazaret todo espíritu del infierno ejerciendo poder de costumbre a la pobreza en mi vida sea atado ahora y consumido por fuego en el nombre de jesús de nazaret o yo nunca más me acostumbraré a la maldición de la pobreza yo ordeno su destrucción ahora yo decreto que es removida para siempre de mi vida en el nombre de jesús de nazaret la sangre de cristo tiene poder para romper con toda maldición la sangre de cristo tiene poder para romper con toda maldición hoy en el nombre de jesús espíritu santo acostúmbrame a la vida acostúmbrame a la vida de prosperidad y abundancia que tú tienes para mí o acostúmbrame a la prosperidad que tú estableciste que tus hijos tienen que vivir o gracias señor por haber roto la maldición de la tierra al llevar esa corona de espinas en la cruz del calvario oh padre en el nombre de jesús gracias señor padre quebranto toda cadena de fracaso y de atraso en mi vida en el nombre de jesús oh señor que toda cadena de fracaso y de retraso señor amado sea rota en esta hora en el nombre de jesús nunca más estancarás mi progreso en el nombre de jesús nunca más detendrás mi éxito en el nombre de jesús de nazaret seas para siempre rota y quemada por el fuego en el nombre de jesús oh aleluya oh te hablo a ti tu ancla del fracaso que tratas de anclar mi destino a ti ahora eres rota cortada de mi vida para siempre quedas debajo del mar y en las profundidades del infierno yo soy libre para subir a las alturas y obtener la prosperidad que el dios altísimo estableció para mí se corta toda ancla en esta hora y yo me desligo en el día de hoy de toda ancla que esté atando mi vida al fracaso en el nombre de jesús de nazaret desde hoy y para siempre yo me desligo esa cadena queda rota en esta hora en el nombre de jesús nunca más veré el fracaso ni el retraso en mi vida en el nombre de jesús de nazaret o toda cadena de esclavitud al trabajo secular sea rota en esta hora sea rota por el fuego yo no soy esclava del trabajo secular yo soy esclava de jesucristo quien ha prometido sostenerme y proveerme hasta el fin de los siglos jehová es mi pastor y nada me faltará o él cuida de las aves y él cuidará de mí yo dependo única y exclusivamente de jesús de nazaret de nada ni de nadie más o gloria al nombre de jesús toda cadena hereditaria de fracaso sobre mi vida es removida ahora es quebrantada ahora en el nombre de jesús de nazaret aleluya que toda mala semilla de pobreza generacional sembrada en mi mente en mi corazón en mi vida en cualquier área en el nombre de jesús sea removida desarraigada y se seque en el nombre de jesús ahora o yo ordeno que toda fortaleza generacional de pobreza en mi vida sea derribada por sangre aleluya sea derribada por la sangre de cristo sea consumida por el fuego en el nombre de jesús de nazaret aleluya o yo decreto y declaro liberación de todo espíritu de pobreza espíritu santo arresta en esta hora y levanta bandera por mí sobre todo espíritu de pobreza en el nombre de jesús de nazaret dios mío desmantela todo todo espíritu demoníaco de oposición que se opone a mi prosperidad en el nombre de jesús quedan desmantelados ahora las maquinaciones del infierno en contra de mi vida y en contra de mi prosperidad en el nombre de jesús de nazaret o dios mío todos ríos todos ríos satánicos que esté diseñado para atraer pobreza y fracaso a mi vida en esta hora sea consumido por el fuego se seque en el nombre de jesús de nazaret aleluya que todo al estar preparado por mis ancestros que esté llamando pobreza sobre mi vida sobre mi territorio sobre mi familia queda quebrantado en esta hora quemado y desecho por el fuego en el nombre de jesús de nazaret toda brujería y maldición de pobreza desatada para empobrecer mi vida mi barrio mi ciudad mi casa mi familia sea desecho ahora en el nombre de jesús y quemado por el fuego ahora en el nombre de jesús de nazaret que a todo hombre fuerte asignado a mi territorio a mi casa mi lugar de nacimiento sea paralizado ahora en el nombre de jesús de nazaret quemado por el fuego en el nombre de jesús todo espíritu territorial que esté trabajando en contra de mi prosperidad sea encarcelado ahora y paralizada su asignación en el nombre de jesús de nazaret todo pacto hecho en mi nacimiento o en el lugar de mi nacimiento sea roto en el nombre de jesús queda sin efecto por la sangre de cristo queda invalidado ahora pierda su poder y toda su legalidad sobre mi vida en el nombre de jesús de nazaret todo pacto de brujería de pobreza que esté afectando mi prosperidad sea roto y queda inoperante ahora en el nombre de jesús yo lo revoco lo revoco por la autoridad que dios me ha dado en el nombre de jesús de nazaret en el poder del espíritu santo ahora en el nombre de jesús de nazaret nunca más tendrán efecto en contra de mi vida todo pacto de pobreza hecho en mi contra y en contra de mi prosperidad o por alguien que esté vivo o por alguien que esté muerto se ha roto en el nombre de jesús en esta hora y quebrantado por el fuego en el nombre de jesús de nazaret toda obra de maldad sea deshecha o escúchenme o cielos y tierra y debajo de la tierra soy libre de todo pacto de pobreza o estoy muerta estoy muerta a todo pacto de pobreza ya no vivo yo más cristo vive en mí estoy viva para vivir en la abundancia en la vida de abundancia que cristo diseñó para mí desde antes de la fundación del mundo y me apodero de la herencia que me pertenece aleluya herencia que cristo compró para mí en la cruz del calvario hoy yo la recibo en esta hora todo lo que me pertenece en el nombre de jesucristo de nazaret aleluya toda flecha enviada en contra de mi prosperidad queda paralizada hoy es reenviada al lugar de su origen en el nombre de jesús toda raíz de pobreza es arrancada de raíz en el nombre de jesús de nazaret toda maldición de pobreza sobre mi vida sea consumida por el fuego en el nombre de jesús cristo de nazaret toda maldición de pobreza enviada por cualquier persona a través de algún objeto de vida o cualquier cosa para en promes para empobrecer mi casa es reenviada en el mundo espiritual a cualquiera que la haya enviado en el nombre de jesús de nazaret todo demonio que haya estado asignado para llevar a cabo esa maldición y empobrecer mi casa es atado pierda su fuerza ahora en el nombre de jesús no puede obrar ni en contra de mi casa ni en contra mía ni en contra de mis generaciones en el nombre de jesús de nazaret o dios todopoderoso en esta hora yo decreto y declaro que estoy bajo el pacto de prosperidad y abundancia o de bienes y señor según dice la palabra en proverbios bienes y riquezas hay en la casa del justo hoy en el nombre de jesús de nazaret o padre gracias por darme el poder para hacer las riquezas o yo declaro que tengo ideas ingeniosas ideas multimillonarias 8 decreto y declaro que no tan sólo hago millones sino que también ofrendo millones a causas dignas del reino y el enriquecimiento de la comunidad hoy el nombre de jesús desde hoy mi porción en la vida es ser una dadora alegre nunca más pediré prestado sino que muchas naciones aleluya serán las que me van a pedir a mi prestado o gloria al señor aleluya estoy encima solamente nunca más estaré debajo mi canasta está llena de provisiones y nunca más me faltará el pan o samaki maraba shende rebeki maraba shanda o todo espíritu inmundo que se esté metiendo en mis sueños para atraer pobreza y poner pobreza en mis sueños y en mi vida o en el nombre de jesús de nazaret o en todos los que me rodean o los que sean cercanos a mí o todo un espíritu que se mete en los sueños para tratar de hacerte creer que siempre vas a estar pobre en el nombre de jesús esos espíritus del diablo quedan quebrantados o el señor ha dicho nada te faltará el señor ha dicho yo proveo conforme a mis riquezas en gloria ojalá y espíritu santo gracias o señor gracias espíritu santo yo declaro que mi mente está guardada por los pensamientos de dios hoy en el nombre de jesús riquezas abundancia y gloria o bendito sea el señor es lo que está establecido sobre mi vida o es lo que cristo compró para mí o gloria el nombre de jesús de nazaret más shakara bacaya todo espíritu de bancarrota que esté obrando contra mí en el espíritu aleluya sea derribado y caiga en el nombre de jesús de nazaret su asignación queda desarmada queda neutralizada en el nombre de jesús todo espíritu de bancarrota en contra de mi destino queda pulverizado por el fuego ahora en el nombre de jesús los egipcios de pobreza que he visto nunca más los volveré a ver quedan sepultados bajo el mar en esta hora en el nombre de jesús de nazaret yo ordeno que el torbellino de dios quebrante en pedazos toda saeta satánica de pobreza que haya sido enviada en mi vida en el nombre de jesús de nazaret oh gloria el señor que toda saeta de pobreza incrustada en mi vida o en mi territorio sea removida por el fuego en el nombre de jesús aleluya yo paralizo todo espíritu de pobreza que haya venido por herencia de mis padres de mis abuelos y de mis ancestros en el nombre de jesús de nazaret abashanda aquí más oa padre yo ato aleluya en esta hora todo espíritu contrario padre yo tomo el escudo de protección ahora en contra de toda saeta de pobreza que haya sido lanzada en mi contra en el nombre de jesús de nazaret en esta hora oh padre en el nombre de jesús toda jaula de pobreza donde los demonios brujos o hechiceros tengan encerrada mi prosperidad ahora sea quemada por el fuego destruida para siempre mi prosperidad es libre ahora para fluir como ríos de agua viva sobre mi vida en el nombre de jesús de nazaret toda barrera satánica diseñada para retener mi porción en esta vida hoy que y todo lo que dios ha dicho que me pertenece por herencia se ha destruido en el nombre de jesús todo valle se allane todo monte se allane todo monte se baje ahora en el nombre de jesús de nazaret se rompe todo muro en el nombre de jesús cristo de nazaret aleluya o todo instrumento usado para traer fracaso en mi vida y todo aquello que esté obrando en mi contra ordeno su destrucción ahora no prospera su asignación en mi contra en el nombre de jesús de nazaret o que todo decreto satánico en mi contra sea revocado en esta hora en el nombre de jesús todo decreto en contra de mi potencial de mi prosperidad de mi familia de mi avance o en el nombre de jesús de nazaret sea revocado en esta hora o en el nombre de jesús aleluya o en el nombre de jesús se ha removido a toda marca impuesta por satanás para atraer pobreza sobre mi vida en el nombre de jesús cristo de nazaret yo remuevo toda marca de pobreza en el nombre de jesús que el fuego de dios consuma toda marca satánica y todo estigma de inferioridad y toda baja autoestima en el nombre de jesús de nazaret en esta hora sea consumida por el fuego en el nombre de jesús de nazaret oh aleluya aleluya o gloria al señor o gloria al señor o gloria al señor o gloria al señor que toda marca sea removida removida de mi vida de mi negocio de mi familia en el nombre de jesús yo mi vida mi negocio y mi familia rechazamos toda marca de pobreza en el nombre de jesús de nazaret o destruimos todo caldero del infierno todo poder y todo caldero hecho para manipular mi destino te ordeno que me sueltes ahora o todo caldero toda caldera que esté prendida en contra mía y de mi familia sea destruida toda caldera obrando en contra de mi progreso sea paralizada y destruida para siempre o en el nombre de jesús de nazaret todo caldero de maldad diseñado para quitarnos el poder para hacer las riquezas que dios nos ha otorgado queda destruido ahora en el nombre de jesús de nazaret o yo envío fuego purificador ahora destruyendo todo caldero donde los brujos estén estancando nuestra prosperidad en el nombre de jesús ordeno que ese caldero explote y su asignación sea revocada en el nombre de jesús de nazaret yo rompo toda jaula en la que hayan querido encerrar mi destino aleluya mi futuro mis finanzas y mi salud yo rompo todo caldero del infierno todo tipo de caldero de cualquier tipo de denominación satánica y todo hechicería llámese como se llame ahora quedan neutralizados ahora sus poderes quedan neutralizados en el nombre de jesús de nazaret ningún caldero prospera en mi contra ni en contra de mi casa o en el nombre de jesús de nazaret o toda mano maligna que me haya cargado cuando yo era una niña cuando yo era una bebé su asignación sea rota ahora me desligo de toda maldición que haya podido venir o me desligo de toda maldición que se haya podido desatar sobre mi vida o al ser cargada por manos inmundas soy libre de toda maldición de pobreza y de todo hechizo del infierno para mantenerme en pobreza en el nombre de jesús de nazaret o rey de gloria toda deuda diseñada para mantenerme en pobreza sea reprendida y destruida en el nombre de jesús soy libre de deudas no tengo problemas en el nombre de jesús yo recupero mi placenta de toda jaula de maldad y de manos de gente malvada en el nombre de jesús o gloria al señor aleluya todo pacto del infierno hecho en el momento de mi nacimiento ahora se rompe rompo en el nombre de jesucristo toda obra del infierno que no permite que mis manos prosperen en el nombre de jesús de nazaret yo decreto y declaro que la obra de mis manos prospera en el nombre de jesús todo agente del infierno atachado para impedir la prosperidad de la obra de mis manos sea paralizado ahora y su asignación revocada en el nombre de jesucristo de nazaret yo recibo dirección divina recibo ideas ingeniosas todo lo que hago prospera y nunca tendré falta de ningún bien o padre dame revelación divina padre muéstrame cada vez que el enemigo esté tramando una trampa para hacerme caer en decisiones aleluya decisiones equivocadas en cuanto a mis finanzas en el nombre de jesucristo de nazaret yo reprendo toda maquinación diabólica todo lo que el diablo esté tramando en el nombre de jesús de nazaret señor levántate para neutralizar toda trampa que el enemigo quiera poner o en el nombre de jesús de nazaret toda trampa del infierno para llevar a mi familia la pobreza yo oro en el nombre de jesús en contra de toda trampa en el nombre de jesucristo queda desmantelada toda obra del infierno toda maquinación diabólica en contra de nuestra prosperidad en el nombre de jesús de nazaret o padre levántate 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 en contra del enemigo o padre no permitas que caigamos en malas decisiones financieras en el nombre de jesucristo en el nombre de jesús rey de reyes aleluya o padre santo en daquima rabasón de rebequén de rabas santa rabacaya y basó a rabacíndala más otro robo joya más allá o padre que en el nombre de jesús estas declaraciones se conviertan en un testimonio en un testimonio de bendición y de gloria o padre yo sello estas declaraciones en el nombre de jesucristo de nazaret aquel que es mucho más que poderoso para hacer que todo esto aleluya sea establecido en el cielo en la tierra y debajo de la tierra nos declaramos libres de toda pobreza urramamá mamá 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 en el nombre de jesús a va 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 vada la maya basada en el nombre de jesús de nazaret la obra de nuestras manos prospera desde hoy y para siempre urrapa aquí maná mamá mamá sonda la más allá veremos el fruto de nuestro trabajo en el nombre de Jesús. Yo veré el fruto de mi trabajo. Aleluya, mis seres queridos verán el fruto de su trabajo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Amén.